¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 Horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. José David Pérez les saluda, gracias por acompañarnos y además por informarse junto a nosotros del ámbito nacional e internacional. Recuerde que puede seguirnos a través de 101.5 en Costa Rica Radio y nuestro Facebook Costa Rica Noticias y en Twitter como arroba sinar noticias. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Sector comercial reporta pérdidas por mil ochocientos cincuenta millones de dólares. Pacientes que son atendidos por medio de telemedicina en el Hospital San Juan de Dios recibirán sus medicamentos a domicilio. Estado de la Nación califica como emergencia nacional la brecha digital que existe en el país. Estados Unidos ordena cierre del consulado chino en Houston y aumentan las tensiones bilaterales entre ambos países. El comercio es uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia. Esta actividad reporta pérdidas por mil ochocientos cincuenta millones de dólares y una afectación a ciento treinta y siete mil setecientos noventa y cuatro trabajadores. Un estudio realizado por la Federación de Cámaras Empresariales del Istmo Centroamericano, FETAMCO, muestra que con la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el sector comercio ha tenido pérdidas que superan los mil ochocientos cincuenta millones de dólares. De acuerdo con el asesor económico de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Jairo Mena, estas disminuciones representan un 3,2 por ciento del Producto Interno Bruto PIB. Si hablamos específicamente de Costa Rica, la pérdida económica para este mismo periodo supera los ochocientos mil millones de colones. Sin embargo, cuando analizamos la pérdida o el efecto económico para el sector comercial desde el día uno de la pandemia, esta pérdida supera los mil ochocientos cincuenta millones de dólares. Finalmente, señalar que el sector comercial a nivel de Costa Rica ha perdido treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro empleos, se han visto suspendidas treinta y cinco mil treinta y seiscientos treinta y un plazas y se han reducido sesenta y seis mil novecientas diecinueve jornadas laborales para una afectación total de ciento treinta y siete mil setecientos noventa y cuatro trabajadores. Mena recordó que en las primeras ocho semanas de la emergencia nacional, el sector comercial tuvo pérdidas por más de ochocientos cuarenta mil dólares, es decir, un uno coma cinco por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en la actualidad alcanza dos coma uno veces mayor a la reportada anteriormente. El investigador manifestó que la situación económica nacional es similar a la de la región. Dentro de los resultados, se señala que el ochenta y cinco por ciento de las empresas de Centroamérica han visto sus ventas disminuidas en alguna proporción y esto como consecuencia ha resultado que el sesenta por ciento de las empresas hayan tenido que reducir sus operaciones. Paralelamente, el setenta y siete por ciento de las empresas en el estudio se han visto obligadas a reducir la jornada laboral de sus colaboradores, afectando a una gran cantidad de empleados a nivel centroamericano. El mismo estudio refleja que de continuar la situación de la misma manera, en los próximos tres meses las empresas se van a ver obligadas a reducir todavía en un treinta por ciento más su fuerza laboral. También se señala que el sesenta y cinco por ciento de los encuestados de las empresas del estudio señalan no haber tenido algún efecto positivo en consecuencia de las medidas políticas y económicas que han experimentado, que han aplicado sus correspondientes gobiernos. A pesar de este panorama, el economista manifestó que el estudio revela que las operaciones de los comercios han mejorado levemente o se han mantenido en las últimas semanas. No obstante, aseguró que los empresarios han despedido a treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro trabajadores, han suspendido treinta y cinco mil trescientas treinta y un plazas y han reducido sesenta y seis mil novecientas diecinueve jornadas laborales. Frustrante, así califica el terapeuta respiratorio Emanuel Jiménez, ese momento en el que se ve a una persona morir por no poder respirar. El especialista asegura que la primera línea de batalla contra el COVID-19 no son los médicos, sino cada una de las personas que evita exponerse al virus. El COVID-19 tiene muchas facetas y una de estas es la importante complicación respiratoria que generan las personas. Por esta razón, los terapeutas respiratorios se encargan de este manejo del paciente desde el inicio de la enfermedad con dispositivos de oxigenoterapia, análisis clínico y tratamiento terapéutico. Nosotros, antes de que el paciente llegue a estar entubado, intentamos aplicar otras intervenciones, por ejemplo, lo que se llama sistemas de alto flujo, que lo que hacen es dar oxigenoterapia a altos flujos de gases. Son unas cascadas de flujos muy altas que se le proporcionan a pacientes mediante una cánula nasal, que se le conoce como una cánula nasal de alto flujo. Es una terapia de alto flujo. Son terapias intermedias antes de que el paciente llegue a estar entubado. Durante el proceso que el paciente tiene ese dispositivo colocado, se le comienzan a medir índices y con esos cálculos que nosotros realizamos vamos determinando si el paciente va avanzando. El especialista afirma que la recuperación de cada paciente es distinta, razón por la cual es imposible saber cuáles serán las secuelas que tendrán al superar la enfermedad. ¿Cuál sería lo esperable de un paciente por COVID-19 en cuanto a complicación respiratoria? Eso es incierto. Y no porque no se conozca, sino porque las complicaciones o los efectos secundarios, después de todo este proceso tan lamentable, va a variar de un paciente a otro. Muchos pacientes van a cursar posterior a la extubación con problemas neurológicos. Otros van a cursar simplemente con un problema de desacostumbramiento físico al esfuerzo físico, valga la redundancia. Muchos van a cursar con dolor para tragar, con incapacidad para la deglución. Entonces hay que individualizar cada caso. Una vez que se individualiza cada caso. Por otro lado, en cuanto a las personas que fallecen, el profesional de la salud califica como frustrante el no poder ayudar a una persona que muere por tener serias dificultades para respirar. Todos los días nos enfrentamos a pacientes que no fallecen. Como usted lo dice en este momento, por COVID-19. En este momento, lastimosamente, muchos pacientes ya van falleciendo. Es totalmente frustrante ver que a pesar de todas las medidas que los médicos le aplican, todas las medidas que los terapeutas le aplican, todas las medidas que el grupo de enfermería le aplican, muchas veces eróicas, muchas veces dentro de las mismas terapias que existen. Es muy triste y es frustrante ver como esos pacientes fallecen. Jiménez insiste que la primera línea contra el COVID-19 no es el personal de salud y hace un llamado a las personas a cuidarse. Tengo como cinco o seis meses por ahí de estar escuchando. Somos la primera línea, somos la primera línea. Mentiras. Yo no soy la primera línea de atención. El médico tampoco es la primera línea de atención. Y la enfermera no es la primera línea de atención. La primera línea de lucha contra este virus es cada persona. Cada persona en su hogar. Es cada persona en su comunidad. Es cada persona cuando viajamos en autobuses. No sé si te has fijado cuando vamos por la calle. Hay personas en las filas, haciendo filas en los autobuses, para subirse al autobús, perdón, y toman la distancia de los dos metros. Pero si te quedas viendo hasta que las personas se terminan de subir al bus, después van sentadas cada medio metro. Entonces, es totalmente contradecible. Agrega que el equipo de protección es esencial debido a que el virus se propaga de persona a persona. Evitar áreas con aglomeraciones, utilizar caretas o máscaras en lugares públicos y mantener el distanciamiento social es fundamental para evitar la propagación del virus. Un médico ramonense cambia su gabacha por una bomba fumigadora para erradicar garrapatas, pulgas y niguas en Alto Telire, Talamanca. Este galeno se interna durante 15 días en zonas indígenas para atender las necesidades médicas de esta población. Alberto Barrantes es un ramonense que tiene 37 años, estudió en Cuba, tiene 10 años de trabajar con la Caja Costarricense del Seguro Social y 5 de brindar un servicio médico en un pequeño y humilde rancho en Alto Telire, Talamanca. Barrantes suele visitar periódicamente las comunidades indígenas Cabécar, Piedra Mesa y Bajo Blei, en donde más allá de firmar una receta médica o hacer apuntes en un expediente, cambia su gabacha y estetoscopio por una bomba de fumigación para erradicar garrapatas, pulgas y niguas. Localizar al doctor se vuelve muy difícil debido a que en este momento se encuentra en Talamanca y la señal celular o internet es de difícil acceso, pero nos compartió vía telefónica un poco su experiencia. Hay que preparar la comida, la logística, si van a venir voluntarios hay que meterlos en la lista, hay que llevar también el equipo, generador eléctrico, insumos de la caja, medicamentos, o sea, tiene como mucha logística. Entonces, hemos aprendido mucho, bueno, en mi parte he aprendido muchísimo sobre eso, coordinación y trabajo en equipo. Y también tiene condiciones muy distintas, hay que llegar allá, hay que limpiar. Entonces, hemos aprendido mucho, digamos, de logística, trabajo en equipo, resolver los problemas que se nos presenten allá arriba, todos juntos. Al llegar, el doctor Barrantes da la consulta en la lengua materna de los indígenas. Esto le da más cercanía y confianza a los indígenas para describir sus situaciones de salud, las cuales suelen ser enfermedades de la piel, afecciones respiratorias, parásitos en los intestinos, picaduras de insectos, mordeduras de serpientes, anemia, desnutrición, control de embarazo, desarrollo, planificación familiar y control de adulto mayor. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque también es otra cultura, son otras necesidades, hay gente que realmente aprecia el servicio que le brindamos, puesto que caminan de largas distancias también para llegar a donde está la clínica, como ahí no hay un pueblo, eso está, ahí todo el mundo vive ahí, uno en cada loma, digamos, por decirlo así. Entonces, gente muy agradecida, gente muy sencilla, muy humilde, que realmente agradece con una sonrisa el servicio que se le brinda siempre y de la mejor manera, ¿verdad? En la Caja Costarricense del Seguro Social aseguran que se realizan grandes esfuerzos, no solo en la atención, sino también en la construcción de dos puestos de visita periódica con infraestructura acorde en Talamanca para brindar un servicio más integral de acuerdo a las necesidades tanto del equipo humano como de la comunidad. Es un gran reto, puesto que sabemos que es una cosa lenta, ahora por dicha vamos a contar, esperamos pronto con las nuevas instalaciones que van a tener mucho más recursos para poder hacer esto, un aula, un albergue y posiblemente la permanencia nuestra va a ser un poquito más. A este médico lo acompañan una enfermera, una promotora de salud, un compañero de redes, un ATAP y un técnico en farmacia, quienes durante la pandemia, antes de emprender cada viaje, se hacen la prueba de COVID-19 para estar seguros de que no llevan la enfermedad a la zona indígena. Los pacientes que son atendidos por medio de telemedicina en el Hospital San Juan de Dios recibirán sus medicamentos a domicilio o por encomienda. La farmacia del Hospital San Juan de Dios implementó tres modalidades de entrega de medicamentos, presencial, por encomienda y a domicilio. Según la doctora Ania Arias Herrera, directora del servicio de farmacia de ese hospital, las entregas por encomienda y a domicilio serán para los pacientes que reciben la cita médica de forma indirecta o telefónica, esto porque el médico genera la receta en el sistema. Además se realizará solo a lugares específicos. Las entregas por encomienda son las que enviaremos a las áreas de salud de los siguientes lugares, a Costa, Puriscal, Mora, Palmichal, Osa, Buenos Aires, Coto, Brus, Corredores, Golfitos y Pérez Celedón. En este caso enviaremos los medicamentos por medio de vehículos institucionales que visitan el hospital cada semana. El paciente debe presentarse al área de salud a retirar los medicamentos. El tiempo de duración es entre 7 a 10 días después de la consulta que realizó con su médico. En este momento y gracias a la colaboración de la Defensoría de los Habitantes, Recope y el INEC, que son instituciones que nos están facilitando los vehículos, estamos entregando medicamentos a domicilio en pavas, atillo y desamparados. Los pacientes que deben retirar los medicamentos en el hospital son los que no residen en las áreas antes mencionadas y que debieron ir al centro médico de forma presencial para retirar medicamentos. También los que reciben inyectables, usuarios de medicamentos que requieren cadena en frío, con excepción de las insulinas y medicinas restringidas como citrocópicos, estupefacientes y compras. Familias en condiciones vulnerables procedentes de ocho comunidades recibieron 814 paquetes de alimentación y esta semana unas 3.000 mascarillas por parte de la Fundación Techo y la compañía Cifais. La Fundación Techo y la compañía Cifais se unieron para llevar paquetes de alimentación a más de 800 familias en condición de vulnerabilidad en las comunidades de Las Palmas, Amelia 3, Nuevo Amanecer, El Cacao, El Jazmín, Los Ángeles, Miravalles y Gloria Bejarano, distribuidas entre la provincia de San José, Alajuela y Cartago. Según el encargado de prensa de Techo, Diego Quintanilla, esperan que con ayuda de donaciones recauden 3.000 mascarillas para agregar este insumo de higiene y prevención ante el COVID-19 a los kits que hacen llegar a las familias. Iris Paniagua es una de las lideresas de la comunidad de Las Palmas ubicada en los guidos de Desamparados y asegura que en este caserío hay mucha necesidad. Yo conozco a cada una de las familias de Las Palmas, sé cuáles son las necesidades que tienen, como las familias aquí con chicos, con pañales, sé que esta familia lo necesita, necesito estos pañales, estos niños, muchas gracias, igual familias sin niños, aquí tenemos esta, familias sin niños, muchas gracias, esta familia lo agradece y realmente lo necesita y con este diario, muchas gracias, Dios los bendiga. Siempre en esa misma línea de solidaridad, la Casa Farmacéutica Gutis donó a la Caja Costarricense del Seguro Social 50.000 mascarillas quirúrgicas. A esta donación se sumaron 40.000 más para las cuatro cooperativas de salud, Copesana, Copestiva, Copesalud y Copesaín, y unas 10.000 más para la fuerza pública. Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al mono barbudo. Este es el primate con mayor amenaza de extinción en el planeta. El macaco cola de león con mono barbudo es el primate con mayor peligro de extinción en el mundo. Su peculiar melena en forma de león y la exclusividad de su hábitat hacen de este animal una verdadera joya de la naturaleza. Habita exclusivamente al suroeste de la India. El cuerpo de estos primates está totalmente cubierto de pelaje negro. Su cola es larga y sin pelo. Una manada típica suele contar con un macho y varias hembras de distintas edades. El macho puede aparearse con todas las hembras de su grupo, pero ellas son polígamas. Esta especie solo tiene una cría por año y no tienen una época específica donde se reproduzcan. El macho produce un característico llamado para el cortejo. Él examina los genitales de su compañera para comprobar que está en celo. Y luego de esto, ambos se aíslan del grupo el tiempo suficiente para copular en paz. El tiempo de gestación es de seis meses aproximadamente y la crianza es tarea exclusiva de la madre. Tienen 17 patrones vocálicos para comunicarse, a los que añaden diversos movimientos corporales. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias en 24 horas sin noticias. Ya regresamos con más información. Recuerde mantenerse informado también en nuestra página web Costa Rica Noticias. Ya volvemos. El Banco de Costa Rica. Quédese en casa. ¡Hola! Él me aprendió que es muy importante lavarse las manos. Oh, no, no vas a viajar al espacio, ¿no? Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. No, 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 yo creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡Oh, mamá! Aquí en 13 Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales, que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Volvemos con más información. Gracias por permanecer en sintonía de 24 horas en noticias. El Estado de la Nación califica como emergencia nacional la brecha digital que existe en el país. La directora de este programa aseveró que si no se atiende el problema de inmediato, podríamos perder la generación de la pandemia. Más de un millón doscientos mil estudiantes se encuentran recibiendo clases en sus hogares debido a la suspensión que se ha dado del curso electivo a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Ante esto, el Ministerio de Educación Pública ha buscado que la principal forma de sorbentar la ausencia de los salones de clases por parte de los estudiantes sea mediante los medios virtuales. Sin embargo, una proporción importante de los mismos tiene poca o nula capacidad de conectividad, dada la brecha digital que afecta no solo a aquellos que viven en hogares de menor nivel socioeconómico, sino también en territorios fuera de la región central. Previo a la pandemia, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, un 67% de estudiantes de la región central tenía conexión a internet desde su hogar. Un 29% lo hacía solo a través del celular, mientras que un 3% no tenía ninguna conexión. Esta situación contrasta significativamente con quienes estudian en regiones como la Huetar Caribe, Huetar Norte o La Brunca, pues la conexión desde el hogar rondaba apenas el 40%, mientras que la mitad, es decir, un 20%, se conectaba solo por celular y cerca de un 10% no tenía ninguna conexión a internet. Tienen grandes desigualdades en el acceso a un internet de buena calidad. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos a los niños y a los jóvenes de los hogares del quintil más alto de ingresos, tienen un acceso a internet y a una buena conexión de internet en sus hogares, más del 80% de sus niños y jóvenes. Esa situación varía para los niños más pobres y los jóvenes más pobres, que ese acceso es apenas de un 37%. La directora del Estado de la Educación señaló que es una emergencia nacional que el gobierno solvente los problemas de conectividad en el país. Hay que acelerar la cobertura y hay que hacerlo con urgencia, porque en este momento tenemos más de 400.000 niños, niñas y adolescentes que no están en condiciones de recibir educación a distancia como debieran. Y si estamos hablando del quintil más pobre, estamos hablando de más de 200.000 niños, niñas y adolescentes que están en estas condiciones. ¿Eso qué significa? Que es emergencia nacional hacer esta conectividad. O sea, nosotros necesitamos como país que el acceso a internet sea un derecho universal. Le quiero anunciar al país que ya estamos trabajando en una propuesta legislativa para que en cuanto antes existan mecanismos para liberar recursos y de esta forma atender a las familias que hoy no tienen este acceso a la educación. En el país hay un total de 1.200.000 estudiantes, lo sugiere el informe, y hay 500.000 estudiantes que no tienen acceso a internet ni tienen tampoco dispositivos como las computadoras para cumplir con sus trabajos. Hay una brecha y una distancia que está lamentablemente afectando a las familias más pobres. Desde el Ministerio de Educación Pública aseguran que ellos han buscado solventar también el problema no solo con el tema de conectividad, sino con algunas otras estrategias. El Ministerio de Educación Pública, como parte del apoyo educativo a distancia, ha delimitado para las personas docentes y los centros educativos el acompañamiento de los estudiantes desde cuatro escenarios educativos, dentro de los cuales, de no existir internet ni tampoco dispositivo para la conectividad, deben desarrollarse actividades que permitan la distribución de materiales impresos y la entrega de los estudiantes de las tareas o trabajos a través de los cuadernos u otros medios posibles. Los centros educativos conocen a cabalidad estas pautas y orientaciones y dan seguimiento a los estudiantes desde estos diferentes medios escenarios que están dispuestos en el documento de orientaciones para el apoyo educativo a distancia por parte de los centros educativos. Isabel Román culminó diciendo a Costa Rica Noticias que es urgente hacer algo de manera inmediata porque si no, podríamos tener a la generación de la pandemia totalmente perdida. Los diputados de la República no tienen claro si ellos son quienes deben aprobar el préstamo que pidió el gobierno por 508 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el cual busca ayudar con la pandemia y balancear la deuda que maneja el Estado. Además, este organismo financiero asegura que si la decisión no se toma pronto, Costa Rica podría perder la oportunidad. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios consultaron al Departamento de Servicios Técnicos, Contraloría y la Procuraduría General de la República sobre las competencias que tiene el Congreso en el trámite del crédito con el Fondo Monetario Internacional por 508 millones de dólares, el cual fue solicitado por el gobierno en abril anterior y con la finalidad de atender la pandemia y cubrir una necesidad urgente de la balanza de pagos. Tradicionalmente, estos préstamos se tramitan cuando la Asamblea Legislativa autoriza los contratos o convenios de crédito público que haya suscrito el Poder Ejecutivo, pero en este caso no existe tal contrato. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, lugar en donde se estudia este instrumento de financiamiento rápido, explicó que al tratarse de un crédito con el FMI, los mecanismos son diferentes. Lo que define la Constitución como atribuciones de la Asamblea Legislativa es aprobar un crédito, un contrato de crédito. En otras palabras, por Constitución, el Poder Ejecutivo ya tiene las potestades para endeudarse y viene a la Asamblea Legislativa por una autorización final de un endeudamiento que ya realizó. En este caso, lo que está sucediendo es que se le está enviando a la Asamblea una autorización de endeudamiento y no un crédito ya gestionado. Eso se entiende que es diferente en principio porque no es con el Banco Mundial, con el BID, con el BCIE, por ejemplo, organismos multilaterales en donde funciona de la forma en que es señalado. Adicionalmente, los tres diputados del Partido de Liberación Nacional que integran la comisión realizaron una serie de consultas al FMI sobre el préstamo, a lo cual se les indicó que si el mismo no era aprobado pronto, esto podría complicar la consideración de ese organismo financiero. Pero eso es muy distinto a querer presionar y yo diría sobornar a la Asamblea a que se dé en plazos que simple y sencillamente extralimitan cualquier posibilidad cuando primero hay que ver el presupuesto, la liquidación presupuestaria y simultáneamente estamos dando esta negociación. Por otro lado, la consulta que se hizo fue si una cosa está condicionada a la otra, porque este préstamo rápido de financiamiento ya fue aprobado por el Fondo Monetario. No tiene necesariamente una relación con la otra. Peor aún, lo que nos preocupa es que el gobierno quiera tomar estos recursos y desentenderse de la negociación mucho más estructural que es la que llevaría el acuerdo de giro o de stand-by. En este crédito es el banco central el que representa al país y posteriormente es el que traslada los recursos al Ministerio de Hacienda. La máxima autoridad de este ministerio, Elian Villegas, defendió ante los diputados del foro legislativo la necesidad que tiene el país para adquirir el préstamo. El enfoque central de este empréstito tiene que ver con apoyo presupuestario y dentro del apoyo presupuestario nos permite precisamente poderlo utilizar en toda aquella serie de actividades que han sido autorizadas para el gasto por esta Asamblea Legislativa. Igualmente, dada la dinámica de este tipo de empréstitos, que son ingresos en dólares que le sirven al país también para fortalecer su parte de reservas en moneda extranjera, además le sirven al Ministerio de Hacienda para poder captar a tasas mucho más bajas. En las próximas audiencias sobre este empréstito que tendrá la Comisión de Hacendarios estará la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien debería haber estado el día de hoy. Sin embargo, por una discusión del presupuesto se trasladará la audiencia. A la vez tendrá que hacerse presente la Contralora General de la República, Marta Costa. Los usuarios del servicio telefónico deberán contribuir con un 1% sobre la facturación mensual de los servicios de telecomunicaciones y telefonía para financiar a la Cruz Roja. Así lo establece el nuevo texto de un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos. Con el fin de mejorar la situación económica de la Cruz Roja, el gerente general Hidalberto González instó a los diputados a aprobar la modificación de la Ley 21.148, Ley de Creación de la Contribución para Fiscal sobre Teléfonos, para que se aplique al total de telecomunicaciones. La contribución seguirá siendo del 1%, con la diferencia en la aplicación. Esto significa que será sobre telecomunicaciones y no solamente sobre telefonía, es decir, paga 100 colones por cada 10.000 colones de consumo, explicó el jerarca. La Ley 890 fue aprobada en el 2008, sin embargo, aplica solamente sobre telefonía. Las tendencias de las personas por mantener comunicación y redes sociales sin mensajería han provocado una disminución significativa en estos ingresos. Esta contribución para la fiscal seguirá siendo del 1%. Su diferencia está en aplicación, es decir, será sobre telecomunicaciones y no solamente sobre telefonía. La Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobaron este martes una moción vía artículo 137 al proyecto de ley. Según dijo la diputada del Partido de Liberación Nacional, Karine Niño, la modificación al texto original procura darle tiempo a la superintendencia de telecomunicaciones, SUTEL, para que implemente el mecanismo de aplicación a la base del nuevo título. Este es un proyecto totalmente necesario para los sectores, sobre todo alejados, porque revisando en donde hay acceso a emergencias médicas en Costa Rica, privadas únicamente existen en el GAM. Y aquí es necesario también ponerlo en evidencia que este proyecto ojalá salga rápido. Niño dijo que en un periodo de dos meses a partir de la publicación de la ley iniciarán los nuevos cobros establecidos y realizarán los ajustes necesarios. Música y poesía guanacasteca es una de las ofertas culturales para este fin de semana. Veamos nuestra Agenda Cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Música El país celebra este 25 de julio 196 años de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica y la Biblioteca Nacional lo invita a disfrutar la presentación Guanacaste Tierra Mía, una muestra de poesía y música guanacasteca. Participan Gonzalo Alvarado, la Marimba Didiá y el grupo Los de la Bajura. La actividad se transmitirá el sábado 25 de julio a las 2 de la tarde en el Facebook de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. El Parque La Libertad invita a todos los emprendedores a ser parte de sus capacitaciones virtuales y gratuitas. En ellas podrá aprender acerca de temas como gestión de productos y proyectos, cómo iniciar una marca, ventas en línea y manejo de redes sociales para pymes, entre otros. Usted puede acceder a estas capacitaciones en la página www.emprenderenlinea.parquelalibertad.org o en el Facebook Parque La Libertad. El Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud invita a todos los escritores a participar en la décima convocatoria de becas para el fomento de las artes literarias 2021. El concurso promueve el apoyo a la literatura y proyectos en categorías de novela, cuento, teatro, poesía, ensayo y crónica. La convocatoria estará abierta hasta octubre del 2020. Conozca las bases de participación en la página www.msj.go.cr en la sección de becas y fondos concursables. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos con información en el Plano Internacional. Tres fabricantes ya descartaron la posibilidad de vender vacunas contra la COVID-19 a precio de costo. Laboratorios estadounidenses dijeron el martes que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus no la venderán a precio de costo. Así lo dijeron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos. Moderna ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30.000 voluntarios. Esperaríamos en otoño o hacia fin de año. Tendríamos los datos que podrían someterse a la FDA para que hagan la determinación sobre si nos aprueban. También esperaríamos que en ese punto millones de dosis de la vacuna estén disponibles. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países. Pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de la dosis. En sentido opuesto, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. AstraZeneca, socio de la Universidad de Oxford en el desarrollo de una de las vacunas más avanzadas en este momento, ya en ensayo de fase 3, firmó un contrato por 1.200 millones de dólares con la agencia Varda del gobierno de Estados Unidos que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo. La Unión Europea firmó un contrato similar en junio. Johnson & Johnson, también financiado con la llamada Operación Warp Speed de la Casa Blanca con 456 millones de dólares, dijo que el precio de más de 1.000 millones de dosis no les dejaría ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia. Estados Unidos ordena el cierre del consulado chino en Houston y aumentan las tensiones bilaterales entre ambos países. Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de China en Houston, uno de los cinco que tiene al gigante asiático en ese país. Según Washington, la decisión fue tomada para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses. Poco antes, Pekín había calificado la medida como una provocación. Es una medida escandalosa e injustificada que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. China condena enérgicamente tal acción. China insta a Estados Unidos a que retire inmediatamente su decisión equivocada. O China definitivamente tomará una respuesta adecuada y necesaria. Según la prensa local de Houston, los bomberos tuvieron que acudir el martes por la noche al consulado chino porque había documentos que estaban siendo quemados en el patio del edificio. La policía de la ciudad dijo en Twitter que se veía humo, pero que las fuerzas del orden no recibieron la autorización para entrar en el edificio. Agua o el abrazo de familiares emigrados. Estos son los deseos de los ciudadanos en una Venezuela confinada. ¿Qué es lo que más extrañan los venezolanos de la vieja normalidad? El fotógrafo Diego Balenilla quiso responder esta pregunta con un proyecto en el que participaron más de 130 personas sosteniendo desde sus ventanas y balcones carteles con sus anhelos durante el confinamiento por la pandemia. Yo creo que eso fue posible también porque aquí en el momento en que lo hice, la pandemia no está en un momento crítico, no sé si me explico. O sea, un proyecto como ese, de repente en un país como Italia, donde los hospitales están colapsados, donde hubo tantos muertos, quizás ese proyecto no hubiese calado. En el fondo te identificas con los deseos de todos, ¿me entiendes? Porque es lo que quiere todo el mundo. Y de repente no lo habías pensado, pero cuando lo ves en el cartel del otro, dices, es verdad, también quiero eso. En un país que sufre una severa crisis socioeconómica, el colapso o la intermitencia de servicios básicos como agua o electricidad son cotidianos. Jesús padece la falta de una buena conexión de internet para comunicarse con sus alumnos durante las clases en línea. Yo sufro muchísimo con el internet aquí, entonces no puedo llevar un control del salón, no tengo como que garantía de que los chamos se están llevando, el conocimiento que yo quiero que se lleven, no sé si se lo están llevando por internet, es complicado. Entonces, nada, eso es lo que más extraño. Muchos venezolanos también coinciden en que extrañan el contacto con sus familiares que han emigrado. Parte del éxodo de 5 millones de personas que dejaron el país desde finales de 2015, según la ONU. La pandemia por el coronavirus rompe el récord de casos en América Latina. Estos son los datos. Latinoamérica acumulaba el martes más de 166 mil muertos y 3 millones 900 mil contagios del nuevo coronavirus. México informó que la enfermedad ha dejado 40 mil 400 muertos en el país desde que se registró el primer caso el 28 de febrero. Se informó de 915 defunciones ocurridas en las últimas 24 horas a causa de la pandemia. El número de contagios también sigue aumentando. Entre el lunes y el martes se reportaron 6 mil 859 nuevos casos, sumando más de 356 mil infectados desde que comenzó el brote en el país. México es el cuarto país con más muertes en el mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, de acuerdo con un balance de la France Press basado en cifras oficiales. Mientras tanto, Argentina eleva la preocupación al registrar una cifra récord de 117 fallecidos en una jornada. También anotó un pico de contagios con 5 mil 331 nuevos positivos. El país sudamericano suma más de 136 mil casos, con casi 2 mil 500 muertos desde que inició la pandemia. La ocupación de camas de alta complejidad es de 65,4% en la región metropolitana de Buenos Aires y del 55,5% a nivel nacional. Por otro lado, Colombia, que reabrió los vuelos internos entre Cúcuta y Bucaramanga, superó los 7 mil muertos a causa del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron 237 personas, para un total de 7 mil 166 decesos, mientras que ya suman más de 211 mil contagios. Bogotá, que concentra un tercio de todos los casos, informó que a partir del jueves ampliará el confinamiento estricto a 5 millones de personas. En la última semana, Colombia sumó un promedio de 7 mil 306 nuevos casos diarios y 220 muertes. Marielos, una mujer que ha dedicado más de 40 años a recopilar y difundir la historia y costumbres de su pueblo guanacasteco. Me encanta haber hecho ese trabajo hace mucho tiempo. Hace más o menos 40 años empecé a hacer este trabajo de recopilación de la historia de Bagaces. En el mes de julio, estrenamos La Chola de Bagaces, en Documentales UNED. El sábado 25 a las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Mi ciudad ya no es la misma. Un fenómeno inaudito nos obligó a desacelerar el frenético ritmo con el que usualmente nos movemos. Y una amenaza pandémica nos surgió a protegernos. El mero acto vital de respirar adquirió otro sentido. Y el cubrebocas se ha convertido en una prenda de uso diario. Debemos distanciarnos, pero al mismo tiempo nos necesitamos. Hoy somos distintos, pero aún compartimos el mismo anhelo. Vivir. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 Horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. José David Pérez les saluda. Gracias por acompañarnos y además por informarse junto a nosotros del ámbito nacional e internacional. Recuerde que puede seguirnos a través de 101.5 en Costa Rica Radio y nuestro Facebook Costa Rica Noticias. Y en Twitter como arroba sin ar noticias. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Sector comercial reporta pérdidas por 1.850 millones de dólares. Pacientes que son atendidos por medio de telemedicina en el Hospital San Juan de Dios recibirán sus medicamentos a domicilio. Estados Unidos ordena cierre del consulado chino en Houston y aumentan las tensiones bilaterales entre ambos países. El comercio es uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia. Esta actividad reporta pérdidas por 1.850 millones de dólares y una afectación a 137.794 trabajadores. Un estudio realizado por la Federación de Cámaras Empresariales del Istmo Centroamericano, FETAMCO, muestra que con la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el sector comercio ha tenido pérdidas que superan los 1.850 millones de dólares. De acuerdo con el asesor económico de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Jairo Mena, estas disminuciones representan un 3,2% del Producto Interno Bruto PIB. Si hablamos específicamente de Costa Rica, la pérdida económica para este mismo periodo supera los 800 mil millones de colones. Sin embargo, cuando analizamos la pérdida o el efecto económico para el sector comercial desde el día uno de la pandemia, esta pérdida supera los 1.850 millones de dólares. Finalmente, señalar que el sector comercial a nivel de Costa Rica ha perdido 35.544 empleos, se han visto suspendidas 35.3331 plazas y se han reducido 66.919 jornadas laborales para una afectación total de 137.794 trabajadores. Mena recordó que en las primeras ocho semanas de la emergencia nacional, el sector comercial tuvo pérdidas por más de 840 mil dólares, es decir, un 1,5% del Producto Interno Bruto, mientras que en la actualidad alcanza 2,1 veces mayor a la reportada anteriormente. El investigador manifestó que la situación económica nacional es similar a la de la región. Dentro de los resultados, se señala que el 85% de las empresas de Centroamérica han visto sus ventas disminuidas en alguna proporción y esto como consecuencia ha resultado que el 60% de las empresas hayan tenido que reducir sus operaciones. Paralelamente, el 77% de las empresas en el estudio se han visto obligadas a reducir la jornada laboral de sus colaboradores, afectando a una gran cantidad de empleados a nivel centroamericano. El mismo estudio refleja que de continuar la situación de la misma manera, en los próximos tres meses, las empresas se van a ver obligadas a reducir todavía un 30% más su fuerza laboral. También se señala que el 65% de los encuestados de las empresas del estudio señalan no haber tenido algún efecto positivo en consecuencia de las medidas políticas y económicas que han experimentado, que han aplicado sus correspondientes gobiernos. A pesar de este panorama, el economista manifestó que el estudio revela que las operaciones de los comercios han mejorado levemente o se han mantenido en las últimas semanas. No obstante, aseguró que los empresarios han despedido a 35.544 trabajadores, han suspendido 35.331 plazas y han reducido 66.919 jornadas laborales. Frustrante. Así califica el terapeuta respiratorio Emanuel Jiménez ese momento en el que se ve a una persona morir por no poder respirar. El especialista asegura que la primera línea de batalla contra el COVID-19 no son los médicos, sino cada una de las personas que evita exponerse al virus. El COVID-19 tiene muchas facetas y una de estas es la importante complicación respiratoria que generan las personas. Por esta razón, los terapeutas respiratorios se encargan de este manejo del paciente desde el inicio de la enfermedad con dispositivos de oxigenoterapia, análisis clínico y tratamiento terapéutico. Nosotros, antes de que un paciente llegue a estar entubado, intentamos aplicar otras intervenciones, por ejemplo, lo que se llama sistemas de alto flujo, que lo que hacen es dar oxigenoterapia a altos flujos de gases. Son unas cascadas de flujo muy altas que se le proporcionan a pacientes mediante una cánula nasal, que se le conoce como una cánula nasal de alto flujo. Es una terapia de alto flujo. Son terapias intermedias antes de que el paciente llegue a estar entubado. Durante el proceso que el paciente tiene ese dispositivo colocado, se le comienzan a medir índices y con esos cálculos que nosotros realizamos, vamos determinando si el paciente va avanzando. El especialista afirma que la recuperación de cada paciente es distinta, razón por la cual es imposible saber cuáles serán las secuelas que tendrán al superar la enfermedad. O sea, ¿cuál sería lo esperable de un paciente por COVID-19 en cuanto a su complicación respiratoria? Eso es incierto. Y no porque no se conozca, sino porque las complicaciones o los efectos secundarios, después de todo este proceso tan lamentable, va a variar de un paciente a otro. Muchos pacientes van a cursar posterior a la extubación con problemas neurológicos. Otros van a cursar simplemente con un problema de desacostumbramiento físico al esfuerzo físico, valga la redundancia. Por otro lado, en cuanto a las personas que fallecen, el profesional de la salud califica como frustrante el no poder ayudar a una persona que muere por tener serias dificultades para respirar. Todos los días nos enfrentamos a pacientes que no fallecen, como usted lo dice en este momento, por COVID-19. En este momento, lastimosamente, muchos pacientes ya van falleciendo. Es totalmente frustrante ver que a pesar de todas las medidas que los médicos le aplican, todas las medidas que los terapeutas le aplican, todas las medidas que el grupo de enfermería le aplican, muchas veces heroicas, muchas veces de las mismas terapias que existen, es muy triste y es frustrante ver cómo esos pacientes fallecen. Jiménez insiste que la primera línea contra el COVID-19 no es el personal de salud y hace un llamado a las personas a cuidarse. Tengo como cinco o seis meses por ahí de estar escuchando, somos la primera línea, somos la primera línea. Mentiras. Yo no soy la primera línea de atención. El médico tampoco es la primera línea de atención. Y la enfermera no es la primera línea de atención. La primera línea de lucha contra este virus es cada persona. Cada persona en su lugar. Es cada persona en su comunidad. Es cada persona cuando viajamos en autobuses. No sé si te has fijado cuando vamos por la calle. Hay personas en las filas, haciendo filas en los autobuses, para subirse al autobús, perdón, y toman la distancia de los dos metros. Pero si te quedas viendo hasta que las personas se terminan de subir al bus, después van sentadas cada medio metro. Entonces, es totalmente contradecible. Agrega que el equipo de protección es esencial debido a que el virus se propaga de persona a persona. Evitar áreas con aglomeraciones, utilizar caretas o máscaras en lugares públicos y mantener el distanciamiento social es fundamental para evitar la propagación del virus. Un médico ramonense cambia su gabacha por una bomba fumigadora para erradicar garrapatas, pulgas y niguas en Alto Telire, Talamanca. Este galeno se interna durante 15 días en zonas indígenas para atender las necesidades médicas de esta población. Alberto Barrantes es un ramonense que tiene 37 años, estudió en Cuba, tiene 10 años de trabajar con la Caja Costarricense del Seguro Social y 5 de brindar un servicio médico en un pequeño y humilde rancho en Alto Telire, Talamanca. Barrantes suele visitar periódicamente las comunidades indígenas Cabecar, Piedra Mesa y Bajo Blei, en donde más allá de firmar una receta médica o hacer apuntes en un expediente, cambia su gabacha y estetoscopio por una bomba de fumigación para erradicar garrapatas, pulgas y niguas. Localizar al doctor se vuelve muy difícil debido a que en este momento se encuentra en Talamanca y la señal celular o internet es de difícil acceso, pero nos compartió vía telefónica un poco su experiencia. Hay que preparar la comida, la logística, si van a venir voluntarios hay que meterlos en la lista, hay que llevar también el equipo, generador eléctrico, insumos de la caja, medicamentos, o sea tiene como mucha logística, entonces hemos aprendido mucho, bueno, en mi parte he aprendido muchísimo sobre eso, coordinación y trabajo en equipo, y también tiene condiciones muy distintas, hay que llegar allá, hay que limpiar, entonces hemos aprendido mucho, digamos, de logística, trabajo en equipo, resolver los problemas que se nos presenten allá arriba, todos juntos. Al llegar, el doctor Barrantes da la consulta en la lengua materna de los indígenas, esto le da más cercanía y confianza a los indígenas para describir sus situaciones de salud, las cuales suelen ser enfermedades de la piel, afecciones respiratorias, parásitos en los intestinos, picaduras de insectos, mordeduras de serpientes, anemia, desnutrición, control de embarazo, desarrollo, planificación familiar y control de adulto mayor. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque también es otra cultura, son otras necesidades, es gente que realmente aprecia el servicio que le brindamos, puesto que caminan de largas distancias, también para llegar a donde está la clínica, como ahí no hay un pueblo, eso está, de ahí todo el mundo vive ahí, uno en cada loma, digamos, por decirlo así, entonces, gente muy agradecida, gente muy sencilla, muy humilde, que realmente agradece con una sonrisa el servicio que se le brinda siempre y de la mejor manera, ¿verdad? En la Caja Costarricense del Seguro Social aseguran que se realizan grandes esfuerzos, no solo en la atención, sino también en la construcción de dos puestos de visita periódica con infraestructura acorde en Talamanca para brindar un servicio más integral de acuerdo a las necesidades tanto del equipo humano como de la comunidad. Es un gran reto, puesto que sabemos que es una cosa lenta, ahora por dicha vamos a contar, esperamos pronto con las nuevas instalaciones que van a tener mucho más recursos para poder hacer esto, un aula, albergue y posiblemente la permanencia nuestra va a ser un poquito más. A este médico lo acompañan una enfermera, una promotora de salud, un compañero de redes, un ATAP y un técnico en farmacia, quienes durante la pandemia, antes de emprender cada viaje, se hacen la prueba de COVID-19 para estar seguros de que no llevan la enfermedad a la zona indígena. Los pacientes que son atendidos por medio de telemedicina en el Hospital San Juan de Dios recibirán sus medicamentos a domicilio o por encomienda. La farmacia del Hospital San Juan de Dios implementó tres modalidades de entrega de medicamentos, presencial, por encomienda y a domicilio. Según la doctora Ania Aria Serrera, directora del servicio de farmacia de ese hospital, las entregas por encomienda y a domicilio serán para los pacientes que reciben la cita médica de forma indirecta o telefónica, esto porque el médico genera la receta en el sistema. Además, se realizará solo a lugares específicos. Las entregas por encomienda son las que enviaremos a las áreas de salud de los siguientes lugares, a Costa, Puriscal, Mora Palmichal, Osa, Buenos Aires, Coto, Brus, Corredores, Golfitos y Pérez Celedón. En este caso, enviaremos los medicamentos por medio de vehículos institucionales que visitan el hospital cada semana. El paciente debe presentarse al área de salud a retirar los medicamentos. El tiempo de duración es entre 7 a 10 días después de la consulta que realizó con su médico. En este momento, y gracias a la colaboración de la Defensoría de los Habitantes, Recope y el INEC, que son instituciones que nos están facilitando los vehículos, estamos entregando medicamentos a domicilio en pavas, atillo y desamparados. Los pacientes que deben retirar los medicamentos en el hospital son los que no residen en las áreas antes mencionadas y que debieron ir al centro médico de forma presencial para retirar medicamentos. También los que reciben inyectables, usuarios de medicamentos que requieren cadena en frío, con excepción de las insulinas y medicinas restringidas como citrocópicos, estupefacientes y compras. Familias en condiciones vulnerables procedentes de ocho comunidades recibieron 814 paquetes de alimentación y esta semana unas 3.000 mascarillas por parte de la Fundación Techo y la compañía CIFAYS. La Fundación Techo y la compañía CIFAYS se unieron para llevar paquetes de alimentación a más de 800 familias en condición de vulnerabilidad en las comunidades de Las Palmas, Amelia 3, Nuevo Amanecer, El Cacao, El Janmín, Los Ángeles, Miravalles y Gloria Bejarano, distribuidas entre la provincia de San José, Alajuela y Cartago. Según el encargado de prensa de Techo, Diego Quintanilla, esperan que con ayuda de donaciones recauden 3.000 mascarillas para agregar este insumo de higiene y prevención ante el COVID-19 a los kits que hacen llegar a las familias. Iris Paniagua es una de las lideresas de la comunidad de Las Palmas ubicada en los guidos de Desamparados y asegura que en este caserío hay mucha necesidad. Yo conozco a cada una de las familias de Las Palmas, sé cuáles son las necesidades que tienen como las familias aquí con chicos, ¿verdad? Con pañales, sé que esta familia lo necesita, necesita estos pañales, estos niños, muchas gracias. Igual, familias sin niños, aquí tenemos esta, familias sin niños, muchas gracias, esta familia lo agradece y realmente lo necesita y con este diario, muchas gracias, Dios los bendiga. Siempre en esa misma línea de solidaridad, la Casa Farmacéutica Gutis donó a la Caja Costarricense del Seguro Social 50.000 mascarillas quirúrgicas. A esta donación se sumaron 40.000 más para las cuatro cooperativas de salud, Copesana, Copestiva, Copesalud y Copesaín, y unas 10.000 más para la fuerza pública. Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al mono barbudo. Este es el primate con mayor amenaza de extinción en el planeta. El macaco cola de león o mono barbudo es el primate con mayor peligro de extinción en el mundo. Su peculiar melena en forma de león y la exclusividad de su hábitat hacen de este animal una verdadera joya de la naturaleza. Habita exclusivamente al suroeste de la India. El cuerpo de estos primates está totalmente cubierto de pelaje negro. Su cola es larga y sin pelo. Una manada típica suele contar con un macho y varias hembras de distintas edades. El macho puede aparearse con todas las hembras de su grupo, pero ellas son polígamas. Esta especie solo tiene una cría por año y no tienen una época específica donde se reproduzcan. El macho produce un característico llamado para el cortejo. Él examina los genitales de su compañera para comprobar que está en celo. Y luego de esto, ambos se aíslan del grupo el tiempo suficiente para copular en paz. El tiempo de gestación es de seis meses aproximadamente y la crianza es tarea exclusiva de la madre. Tienen 17 patrones vocálicos para comunicarse, a los que añaden diversos movimientos corporales. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias en 24 horas sin noticias. Ya regresamos con más información. Recuerde mantenerse informado también en nuestra página web Costa Rica Noticias. Ya volvemos. Un interesante documental que nos explica cómo nuestro cerebro afecta los conflictos sociales. Algunas investigaciones en una disciplina científica creen que las rutinas sí hacen buenos practicantes de una creencia. Bajo la piel del conflicto, el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana en 13. Costa Rica Televisión. Si a usted le ha pasado que ha tenido problemas con la batería del carro como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, no puede perderse Café Nacional. Yo creo que es muy importante porque a mí sí me ha pasado. A las 8 de la mañana, este jueves, los esperamos en Café Nacional. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Volvemos con más información. Gracias por permanecer en sintonía de 24 horas en noticias. El Estado de la Nación califica como emergencia nacional la brecha digital que existe en el país. La directora de este programa aseveró que si no se atiende el problema de inmediato, podríamos perder la generación de la pandemia. Más de 1.200.000 estudiantes se encuentran recibiendo clases en sus hogares debido a la suspensión que se ha dado del curso electivo a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Ante esto, el Ministerio de Educación Pública ha buscado que la principal forma de sorbentar la ausencia de los salones de clases por parte de los estudiantes sea mediante los medios virtuales. Sin embargo, una proporción importante de los mismos tiene poca o nula capacidad de conectividad dada la brecha digital que afecta no solo a aquellos que viven en hogares de menor nivel socioeconómico, sino también en territorios fuera de la región central. Previo a la pandemia, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, un 67% de estudiantes de la región central tenía conexión a internet desde su hogar. Un 29% lo hacía solo a través del celular, mientras que un 3% no tenía ninguna conexión. Esta situación contrasta significativamente con quienes estudian en regiones como la Huetar Caribe, Huetar Norte o La Brunca, pues la conexión desde el hogar rondaba apenas el 40%, mientras que la mitad, es decir, un 20%, se conectaba solo por celular y cerca de un 10% no tenía ninguna conexión a internet. Tienen grandes desigualdades en el acceso a un internet de buena calidad. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos a los niños y a los jóvenes de los hogares del quintil más alto de ingresos, tienen acceso a internet y a una buena conexión de internet en sus hogares más del 80% de sus niños y jóvenes. Esa situación varía para los niños más pobres y los jóvenes más pobres, que ese acceso es apenas de un 37%. La directora del Estado de la Educación señaló que es una emergencia nacional que el gobierno solvente los problemas de conectividad en el país. Hay que acelerar la cobertura y hay que hacerlo con urgencia, porque en este momento tenemos más de 400.000 niños, niñas y adolescentes que no están en condiciones de recibir educación a distancia como debieran. Y si estamos hablando del quintil más pobre, estamos hablando de más de 200.000 niños, niñas y adolescentes que están en estas condiciones. ¿Eso qué significa? Que es emergencia nacional hacer esta conectividad. O sea, nosotros necesitamos como país que el acceso a internet sea un derecho universal. Le quiero anunciar al país que ya estamos trabajando en una propuesta legislativa para que en cuanto antes existan mecanismos para liberar recursos y de esta forma atender a las familias que hoy no tienen este acceso a la educación. En el país hay un total de 1.200.000 estudiantes, lo sugiere el informe, y hay 500.000 estudiantes que no tienen acceso a internet ni tienen tampoco dispositivos como las computadoras para cumplir con sus trabajos. Hay una brecha y una distancia que está lamentablemente afectando a las familias más pobres. Desde el Ministerio de Educación Pública aseguran que ellos han buscado solventar también el problema no solo con el tema de conectividad, sino con algunas otras estrategias. El Ministerio de Educación Pública, como parte del apoyo educativo a distancia, ha delimitado para las personas docentes y los centros educativos el acompañamiento de los estudiantes desde cuatro escenarios educativos, dentro de los cuales, de no existir internet ni tampoco dispositivo para la conectividad, deben desarrollarse actividades que permitan la distribución de materiales impresos y la entrega de los estudiantes de las tareas o trabajos a través de los cuadernos u otros medios posibles. Los centros educativos conocen a cabalidad estas pautas y orientaciones y dan seguimiento a los estudiantes desde estos diferentes medios escenarios que están dispuestos en el documento de orientaciones para el apoyo educativo a distancia por parte de los centros educativos. Isabel Román culminó diciendo a Costa Rica Noticias que es urgente hacer algo de manera inmediata porque si no, podríamos tener a la generación de la pandemia totalmente perdida. Los diputados de la República no tienen claro si ellos son quienes deben aprobar el préstamo que pidió el gobierno por 508 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el cual busca ayudar con la pandemia y balancear la deuda que maneja el Estado. Además, este organismo financiero asegura que si la decisión no se toma pronto, Costa Rica podría perder la oportunidad. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios consultaron al Departamento de Servicios Técnicos, Contraloría y la Procuraduría General de la República sobre las competencias que tiene el Congreso en el trámite del crédito con el Fondo Monetario Internacional por 508 millones de dólares, el cual fue solicitado por el gobierno en abril anterior y con la finalidad de atender la pandemia y cubrir una necesidad urgente de la balanza de pagos. Tradicionalmente, estos préstamos se tramitan cuando la Asamblea Legislativa autoriza los contratos o convenios de crédito público que haya suscrito el Poder Ejecutivo, pero en este caso no existe tal contrato. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, lugar en donde se estudia este instrumento de financiamiento rápido, explicó que al tratarse de un crédito con el FMI, los mecanismos son diferentes. Lo que define la Constitución como atribuciones de la Asamblea Legislativa es aprobar un crédito, un contrato de crédito. En otras palabras, por Constitución, el Poder Ejecutivo ya tiene las potestades para endeudarse y viene a la Asamblea Legislativa por una autorización final de un endeudamiento que ya realizó. En este caso, lo que está sucediendo es que se le está enviando a la Asamblea una autorización de endeudamiento y no un crédito ya gestionado. Eso se entiende que es diferente en principio porque no es con el Banco Mundial, con el BID, con el BCE, por ejemplo, organismos multilaterales, en donde funciona de la forma en que es señalado. Adicionalmente, los tres diputados del Partido de Liberación Nacional que integran la comisión realizaron una serie de consultas al FMI sobre el préstamo, a lo cual se les indicó que si el mismo no era aprobado pronto, esto podría complicar la consideración de ese organismo financiero. Pero eso es muy distinto a querer presionar y yo diría sobornar a la Asamblea a que se dé en plazos que simple y sencillamente extralimitan cualquier posibilidad cuando primero hay que ver el presupuesto, la liquidación presupuestaria y simultáneamente estamos dando esta negociación. Por otro lado, la consulta que se hizo fue si una cosa está condicionada a la otra, porque este préstamo rápido de financiamiento ya fue aprobado por el Fondo Monetario. No tiene necesariamente una relación con la otra, peor aún, lo que nos preocupa es que el gobierno quiera tomar estos recursos y desentenderse de la negociación mucho más estructural que es la que llevaría el acuerdo de giro o de stand-by. En este crédito es el Banco Central el que representa al país y posteriormente es el que traslada los recursos al Ministerio de Hacienda. La máxima autoridad de este ministerio, Elian Villegas, defendió entre los diputados del Foro Legislativo la necesidad que tiene el país para adquirir el préstamo. El enfoque central de este empréstito tiene que ver con apoyo presupuestario y dentro del apoyo presupuestario nos permite precisamente poderlo utilizar en toda aquella serie de actividades que han sido autorizadas para el gasto por esta Asamblea Legislativa. Igualmente, dada la dinámica de este tipo de empréstitos, que son ingresos en dólares que le sirven al país también para fortalecer su parte de reservas en moneda extranjera, además le sirven al Ministerio de Hacienda para poder captar a tasas mucho más bajas. En las próximas audiencias sobre este empréstito que tendrá la Comisión de Hacendarios estará la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien debería haber estado el día de hoy. Sin embargo, por una discusión del presupuesto se trasladará la audiencia. A la vez tendrá que hacerse presente la Contralora General de la República, Marta Costa. Los usuarios del servicio telefónico deberán contribuir con un 1% sobre la facturación mensual de los servicios de telecomunicaciones y telefonía para financiar a la Cruz Roja. Así lo establece el nuevo texto de un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos. Con el fin de mejorar la situación económica de la Cruz Roja, el gerente general Hidalberto González instó a los diputados a aprobar la modificación de la Ley 21.148, Ley de Creación de la Contribución para Fiscal sobre Teléfonos para que se aplique al total de telecomunicaciones. La contribución seguirá siendo del 1%, con la diferencia en la aplicación. Esto significa que será sobre telecomunicaciones y no solamente sobre telefonía, es decir, paga 100 colones por cada 10.000 colones de consumo, explicó el jerarca. La ley 890 fue aprobada en el 2008, sin embargo, aplica solamente sobre telefonía. La tendencia de las personas por mantener comunicación en redes sociales y mensajería han provocado una disminución significativa en estos ingresos. Esta contribución para Fiscal seguirá siendo del 1%. Su diferencia está en la aplicación, es decir, será sobre telecomunicaciones y no solamente sobre telefonía. Cruz Roja Contalicense brinda el servicio de traslado de pacientes a la población en condición de emergencia, actividad que sin duda conlleva a una serie de gastos que a afrontar, tal es el caso de pago en planillas, combustibles, pólizas del personal, mantenimiento de unidades, uniformes, entre otros. Ante esta solicitud, los legisladores que integran la Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobaron este martes una moción vía artículo 137 al proyecto de ley. Según dijo la diputada del Partido de Liberación Nacional, Karine Niño, la modificación al texto original procura darle tiempo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que implemente el mecanismo de aplicación a la base del nuevo título. Este es un proyecto totalmente necesario para los sectores, sobre todo, alejados, porque revisando dónde hay acceso a emergencias médicas en Costa Rica, privadas, únicamente existen en el GAM. Y aquí es necesario también ponerlo en evidencia, que este proyecto ojalá salga rápido. Niño dijo que en un periodo de dos meses, a partir de la publicación de la ley, iniciarán los nuevos cobros establecidos y realizarán los ajustes necesarios. Música y poesía guanacasteca es una de las ofertas culturales para este fin de semana. Veamos nuestra Agenda Cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Música y poesía guanacasteca es una de las ofertas culturales para este país. Y la Biblioteca Nacional lo invita a disfrutar la presentación Guanacaste Tierra Mía, una muestra de poesía y música guanacasteca. Participan Gonzalo Alvarado, la Marimba Diría y el grupo Los de la Bajura. La actividad se transmitirá el sábado 25 de julio a las 2 de la tarde en el Facebook de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. El Parque La Libertad invita a todos los emprendedores a ser parte de sus capacitaciones virtuales y gratuitas. En ellas podrá aprender acerca de temas como gestión de productos y proyectos, cómo iniciar una marca, ventas en línea y manejo de redes sociales para pymes, entre otros. Usted puede acceder a estas capacitaciones en la página www.emprenderenlinea.parquelalibertad.org o en el Facebook Parque La Libertad. El Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud invita a todos los escritores a participar en la décima convocatoria de becas para el fomento de las artes literarias 2021. El concurso promueve el apoyo a la literatura y proyectos en categorías de novela, cuento, teatro, poesía, ensayo y crónica. La convocatoria estará abierta hasta octubre del 2020. Conozca las bases de participación en la página www.msj.go.cr en la sección de becas y fondos concursables. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos con información en el Plano Internacional. Tres fabricantes ya descartaron la posibilidad de vender vacunas contra la COVID-19 a precio de costo. Laboratorios estadounidenses dijeron el martes que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus no la venderán a precio de costo. Así lo dijeron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos. Moderna ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30.000 voluntarios. Esperaríamos en otoño o hacia fin de año. Tendríamos los datos que podrían someterse a la FDA para que hagan la determinación sobre si nos aprueban. También esperaríamos que en ese punto millones de dosis de la vacuna estén disponibles. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países. Pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de la dosis. En sentido opuesto, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. AstraZeneca, socio de la Universidad de Oxford en el desarrollo de una de las vacunas más avanzadas en este momento, ya en ensayo de fase 3, firmó un contrato por 1.200 millones de dólares con la agencia Varda del gobierno de Estados Unidos que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo. La Unión Europea firmó un contrato similar en junio. Johnson & Johnson, también financiado con la llamada Operación Warp Speed de la Casa Blanca con 456 millones de dólares, dijo que el precio de más de 1.000 millones de dosis no les dejaría ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia. Estados Unidos ordena el cierre del consulado chino en Houston y aumentan las tensiones bilaterales entre ambos países. Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de China en Houston, uno de los cinco que tiene el gigante asiático en ese país. Según Washington, la decisión fue tomada para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses. Poco antes, Pekín había calificado la medida como una provocación. Es una medida escandalosa e injustificada que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. China condena enérgicamente tal acción. China insta a Estados Unidos a que retire inmediatamente su decisión equivocada. O China definitivamente tomará una respuesta adecuada y necesaria. Según la prensa local de Houston, los bomberos tuvieron que acudir el martes por la noche al consulado chino porque había documentos que estaban siendo quemados en el patio del edificio. La policía de la ciudad dijo en Twitter que se veía humo, pero que las fuerzas del orden no recibieron la autorización para entrar en el edificio. Agua o el abrazo de familiares emigrados. Estos son los deseos de los ciudadanos en una Venezuela confinada. ¿Qué es lo que más extrañan los venezolanos de la vieja normalidad? El fotógrafo Diego Balenilla quiso responder esta pregunta con un proyecto en el que participaron más de 130 personas, sosteniendo desde sus ventanas y balcones carteles con sus anhelos durante el confinamiento por la pandemia. Yo creo que eso fue posible también porque aquí en el momento en que lo hice, la pandemia no está en un momento crítico. No sé si me explico. O sea, un proyecto como ese, de repente en un país como Italia, donde los hospitales están colapsados, donde hubo tantos muertos, quizás ese proyecto no hubiese calado. En el fondo te identificas con los deseos de todos, ¿me entiendes? Porque es lo que quiere todo el mundo. Y de repente no lo habías pensado, pero cuando lo ves en el cartel del otro, dices, es verdad, también quiero eso. En un país que sufre una severa crisis socioeconómica, el colapso o la intermitencia de servicios básicos como agua o electricidad son cotidianos. Jesús padece la falta de una buena conexión de internet para comunicarse con sus alumnos durante las clases en línea. Yo sufro muchísimo con el internet aquí, entonces no puedo llevar un control del salón, no tengo como que garantía de que los chamos se están llevando, el conocimiento que yo quiero que se lleven, no sé si se lo están llevando por internet, es complicado, entonces nada, eso es lo que más extraño. Muchos venezolanos también coinciden en que extrañan el contacto con sus familiares que han emigrado. Parte del éxodo de 5 millones de personas que dejaron el país desde finales de 2015, según la ONU. La pandemia por el coronavirus rompe el récord de casos en América Latina. Estos son los datos. Latinoamérica acumulaba el martes más de 166 mil muertos y 3 millones 900 mil contagios del nuevo coronavirus. México informó que la enfermedad ha dejado 40 mil 400 muertos en el país desde que se registró el primer caso el 28 de febrero. Se informó de 915 defunciones ocurridas en las últimas 24 horas a causa de la pandemia. El número de contagios también sigue aumentando. Entre lunes y el martes se reportaron 6 mil 859 nuevos casos, sumando más de 356 mil infectados, desde que comenzó el brote en el país. México es el cuarto país con más muertes en el mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, de acuerdo con un balance de la France Pres, basado en cifras oficiales. Mientras tanto, Argentina eleva la preocupación al registrar una cifra récord de 117 fallecidos en una jornada. También anotó un pico de contagios con 5 mil 331 nuevos positivos. El país sudamericano suma más de 136 mil casos, con casi 2 mil 500 muertos desde que inició la pandemia. La ocupación de camas de alta complejidad es de 65,4% en la región metropolitana de Buenos Aires y del 55,5% a nivel nacional. Por otro lado, Colombia, que reabrió los vuelos internos entre Cúcuta y Bucaramanga, superó los 7 mil muertos a causa del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron 237 personas, para un total de 7 mil 166 decesos, mientras que ya suman más de 211 mil contagios. Bogotá, que concentra un tercio de todos los casos, informó que a partir del jueves ampliará el confinamiento estricto a 5 millones de personas. Bogotá, todo el sur, todo el centro y todo el suroccidente de la ciudad estará en cuarentena. ¿Diez localidades? Diez localidades de la ciudad, la mitad de la ciudad. Casi 5 millones de personas estarán en cuarentena durante cuatro días seguidos. Jueves, viernes, sábado y domingo. En la última semana, Colombia sumó un promedio de 7 mil 306 nuevos casos diarios y 220 muertes. Hasta aquí la información en 24 horas en noticias. Recuerde que a las 7 de la noche lo esperamos con nuestra edición estelar y al mediodía nuestra segunda edición en Costa Rica Noticias. Tendremos también la información a la una de la tarde con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial y la actualización de datos COVID-19 para este jueves. Feliz mañana, que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal!